Si sientes que tu maquillaje te agrega años en vez de quitarte, no estás sola. Quédate aquí conmigo. Hola muñecas, bienvenidas nuevamente a mi canal. ¡Wow! Estoy de regreso, 2024. No lo puedo creer, el tiempo ha volado. Muñecas, como pueden ver por el inicio de este video, hoy les traigo un tutorial donde les comparto mis técnicas que he aprendido a través de los años a la cañona. Técnicas de maquillaje que dejé atrás en el pasado, en el 2023, es más antes del 2023, porque me di cuenta que en vez de favorecerme, me hacían ver más mayor. Así que si quieres ver como yo hice este look, que me siento fresca, me siento al día, me siento juvenil, no me siento cargada, me siento como yo, no tengo una máscara de maquillaje, maquillaje que resalta mis características naturales, pues, quédate aquí conmigo. Yo tenía unas ganas de hacer este video. Ustedes no se imaginan. Porque he sido víctima, creo que todas, casi todas, hemos sido víctimas de las tendencias. Nos gusta seguir tendencias, al menos a mí, culpable. Y cuando miro hacia atrás a mis fotos del 2016, 2017, wow, sí, es verdad que se nos pasaba la mano. Se me pasaba la mano con el maquillaje. Yo amo la sombra un poquito exagerada. Sí me gusta y creo que para cada situación hay un momento. Pero sí como que a veces se nos pasaba la mano, especialmente con el maquillaje del rostro. Y en vez de vernos más juveniles, nos estábamos agregando años. Ya como pueden ver, yo tengo mis cejas, yo diría que hechas. Solo me voy a retocar un poquito. Y tengo un poquito de máscara también. Y un poquito de corrector. Uno que no me favorece para nada. Que me está envejeciendo porque se me está, ¿verdad que te acentuando? Eso lo vamos a arreglar en un momento. Pero de las cejas, lo que le diría es que, aunque a veces queremos hacer reglas del maquillaje, yo creo que la estructura de nuestras cejas vaya, viene hecha por la naturaleza a nuestros rostros. Por eso yo te recomendaría que trates de no variar demasiado tus cejas de como ya son. En mi caso, yo siento que anteriormente me la hacía demasiado, me sacaba demasiado mis cejas, me la dejaba demasiado fina, que no me favorecía para nada. Encuentro que me hacía ver un poquito más de edad. Cuando estás dibujando tus cejas, usar una mano bien ligera. Y la verdad que no importa el producto. Sea pomada como usábamos en el 2016, sea lápiz como es mi preferencia, o sea polvo, trata de tener una mano ligera. Y trata de rellenar simplemente donde te faltan pelitos, o donde quieres acentuar más los pelitos, para que se vea el look más natural. Obvio, si no tienes nada de cejas, o si te las sacaste de más y ya no te están creciendo, pues crea tus cejas. Pero trata de no llevarla, trata de no usar un color muy oscuro para que se vea un poquito más soft, más juvenil. Yo voy a comenzar con la complexión. Y a mí, que es algo bien personal, me encanta usar primers. Mi piel es de normal a seca. Tengo épocas del año en que está re que te seca. So por eso siempre me gusta un primer que me porte hidratación, pero que a la vez ayude a que la base prolonga, o sea que dure un poquito más. Este de NYX se ha convertido en un mega favorito. Es el Plump Right Back. Y me gusta porque es un poquito tacky. La textura es como frita, tipo gel. Y siento que la piel se ve mucho más, como el nombre lo dice, más plumped. Más a la vez me está ayudando con que la base me dure un poco más. Porque cuando yo me siento a grabar, todo el mundo se le da la gana de empezar a mandarme mensajes de texto. Cuando se trata de maquillaje juvenil, más es menos casi siempre. Yo voy a proceder corriendo mis ojeras con este corrector de ELF, que es el Camel Color Corrector, Camouflage en la tonalidad orange o naranja. Pero si tú no tienes ojeras oscuras, por favor no hagas este paso porque te estás poniendo maquillaje adicional, producto adicional que no necesitas. Yo sí lo necesito porque tengo las ojeras muy oscuras. Así que no puedo brincar este paso. La complexión es la base principal de si nos vemos muy cargada, de si la piel se nos ve más arrugada de la cuenta, se ve con más textura. Así que para mí, en mi humilde opinión, trata de optar siempre por un producto que sea ligero. Aún si necesites mucha cobertura, hay varias bases en el mercado que son ligeras, se sienten ligeras, pero tienen bastante cobertura. Cabe mencionar que para eso también se hizo el corrector. Tengo un pelito aquí que me está molestando. Si sientes que tu base no te está ofreciendo la cantidad de cobertura que necesitas porque tienes alguna espinilla, alguna marca que quieres cubrir, de todas formas opta por una base un poquito más ligera y después vienes con un corrector a cubrirte aquellas imperfecciones que quieres corregir. Unas de mis bases favoritas en el momento, creo que la que más estoy utilizando, es esta de Maybelline. Es la Superstay 24-Hour Skin Tint. Y esta cámara no quiere agarrarla, pero ahí está. Yo la uso en la tonalidad 312. Esta me gusta porque siento que ofrece más cobertura que tu skin tint tradicional. Tiene bastante buena cobertura y es súper ligera. Aparte que es una base que yo la recomendaría para alguien de cualquier tipo de piel. Sea que tienes piel seca, te va a ir súper bonita. Si tienes piel grasa, también no es. Porque tiene un terminado bastante natural. Miren cómo se ve. O sea, eso casi me parece que yo no tengo base. No es demasiada duya, o demasiada luminosa, donde se ve como que te exagera la textura, o te ves como que estás sudando. Para nada. Es una terminación súper, súper natural. No importa la temporada, no importa la moda, a mí siempre me han gustado los looks dewy. Yo nunca he sido del equipo de piel mate porque tengo la piel seca y pues yo sabía que se me veía la piel acartonada. Pero en los 2016, 2017, 2015, casi todo el mundo estaba en ese look de piel súper mate. Y para mí, eso lo que hace es que te hace ver la piel acartonada y se te ve un poquito más heavy la piel. Pero sí reconozco que a veces también se me iba la mano en la definición de dewy o de luminosa. Y a veces la piel se veía entonces demasiado grasosa que tampoco es buenoso. Trata de buscarte una base que sea como in between, que no sea ni muy luminosa, pero que tampoco sea mate. Y si tienes la piel grasa, siempre puedes optar por sellártela. Si la tienes seca, pues la dejas sin sellar o simplemente te sellas las áreas que de verdad necesitas. Pero miren ese terminado. Es que yo amo el terminado de esta base. Ahora voy a proceder con el maquillaje de los ojos. Voy a estar utilizando esta paleta de Too Faced que es la Better Than Chocolate. Está divina. Una de las pocas paletas que me llamaron mucho la atención el año pasado. Y bueno, cuando se trata de sombras, si de verdad quieres verte juvenil, a veces menos es más. Yo te diría que si tienes una foto tuya con un smokey eye o un ojo bien ahumado, un maquillaje de los ojos bien ahumado, que te mires y te compares en esa foto versus una foto donde tienes un maquillaje más natural. Y estoy casi 100% segura que para la mayoría de nosotras nos vamos a ver más juveniles con un maquillaje más ligero. No te estoy diciendo que yo no me voy a hacer un ahumado nunca porque yo lo amo y cuando el glamour llama, llama. Pero para esos días donde queremos verlo fresca, juveniles, voy a tomar un poquito de corrector de cada lado simplemente para usarlo como prebase. Un poquito del corrector en la parte interna de nuestro ojo para que empiece a iluminar esa área porque aún no nos hemos puesto el corrector debajo pero quieres asegurarte que esa área no te quede oscura. Yo voy a hacer el maquillaje más sencillo que hayan visto en la bolita del mundo. Simplemente voy a tomar esta sombra que está acá que se llama Nice Buns y voy a aplicar un poquito en toda la cuenca y noten que siempre yo doy toquecitos así hasta que selle ese corrector porque no lo había sellado y entonces luego ya vengo con los movimientos tradicionales de difuminación como forma de abanico y circulitos. Con una brochita de más precisión voy a estar tomando a Cake My Day que es un poquito más caramelo y voy a intensificar solo la B externa e ir alongando este look llevando siempre como que hacia arriba. Les voy a regresar con la misma brochita grande que había utilizado y vamos a difuminar todo bien. Para el párpado les puedo decir que es súper juvenil y súper favorable usar todos sombras mattes pero por si acaso eres amante del shimmer o del brillo vamos a usar un poquito de brillo el día de hoy nos fuimos con una sombra tipo tradicional esa se llama hoy gooey y es una sombra con un poquitico de brillo como champaña tu tipo color champaña pero aquí voy a usar mate clarita si usas una mate clarita te va a ver súper favorable también algo que yo hacía culpable que ahora mirando a mis fotos digo no solo me hacía ver más mayor sino que me tumbaba la mirada me cerraba la mirada es delinear todo el ojo con delineador negro esto de verdad que ya tengo un buen tiempo haciendo este método y me encanta en vez de delinear todo el ojo yo voy a delinear solo de la mitad hacia afuera siempre aquí lo más finito que puedas opcional pero yo encuentro que una colita finita es súper juvenil también cuando delineamos desde el principio estamos perdiendo lid space estamos perdiendo el espacio de nuestro párpado que de por sí ya con la edad se nos va poniendo más pequeño porque se nos va cayendo la cuenca o esta parte aquí y va cubriendo ya de por sí el espacio que tenemos y para maximizar ese espacio no delineamos el principio lo que puedes hacer si te encuentras como que tienes un disconnect puedes venir con tu delineador típico negro y delinear en vez de delinear por arriba simplemente delinear la línea del agua por dentro por debajo para que esta técnica te funcione tienes que tratar de hacer tu línea lo más finita posible ok si la haces muy gruesa y empiezas a la mitad va a ser un cambio demasiado drástico así que tiene que ser súper chiquitita y pues tu colita normal a mí o sea es opcional la colita pero yo encuentro que me levanta la mirada un poquito me ayuda a que el párpado caído no se me vea tan pronunciado aquí típicamente es el paso donde yo me pondría mi máscara enchinar mis pestañas es súper esencial para mí pues aquí es donde te aplicarías tu máscara normal las pestañas postizas son preciosas hacen como que terminan el look y lo hacen ver más profesional pero la verdad es como que ya yo me he desenamorado un poquito de las pestañas porque hay que tener mucho cuidado en cuáles pestañas elegir si elegimos pestañotas grandes muy exageradas la mayoría de nosotras especialmente si estamos entrando a edad en vez de ayudarte no te van a favorecer te van a tumbar la mirada nuevamente creando esa ilusión como de que somos más viejita de lo que somos así que por eso yo casi ya no me estoy poniendo pestañas cuando opto por ponerme pestañas casi siempre opto por estas que son semi individuales yo diría son las impress press on falsies de kiss esta viene ya con su pegamento y vienen en pequeños tags miren yo simplemente me aplico como dos o tres solamente en la parte exterior del ojo y nuevamente te ayuda a resaltar esa mirada como a extenderte el ojo en vez de tumbarte la mirada te está agrandando el ojo porque no la está sobrecargando otra favorita que tengo son las de Ardell la natural lashes voy a dejar vinculada en mi amazon ahí debajo y se la encuentro también por acá yo sé que youtube ahora tiene la habilidad de etiquetar los productos que usamos y la encuentro por ahí también se la dejo etiquetada pero la natural creo que se llama natural ahí no me acuerdo de Ardell la que viene como en la cajita beige son preciosas también esas son completas pero son bien lightweight son bien sencillas estilo wispy se ven naturales se ven como tipo extensiones de pestañas contorno bronceador casi siempre solo termino usando un bronceador en vez de las dos cosas ustedes saben que el 2023 fue el año de los productos líquidos y en cremas para el rostro y en mi humilde opinión si te ayudan bastante a no verte a que la piel no se te vea súper cargada así que te ayuda a que la piel se vea más juvenil ahora si te vas a poner el producto en crema y por encima te vas a poner el polvo entonces como que that defeats the purpose a veces es necesario a veces yo me pongo un rubor y el rubor como que se me pierde y tengo que venir con un producto en polvo después para que se vea eso ya es porque fue necesario pero trato de no aplicarme en los dos o me voy por polvo o me voy por crema porque entonces estamos sobre aplicando el producto y creo que eso no es necesario bronceador yo voy a estar utilizando este que es el Skin Perfector 4 in 1 de Maybelline yo lo uso en la tonalidad 03 y me voy a aplicar un poquito acá en cada lado de la frente y vamos a utilizarlo como si fuera un contorno un poquito más de arriba del pómulo para dar definición y a la vez un poquito de calidez para la papada me voy a poner solo un poquito de este lado y otro poquito de este lado este producto me encanta por el propósito está muchísisísimo porque es un producto muy ligero no te está haciendo ver la piel más cargada que a veces hay ciertos productos en crema o en polvo que te dan definición te dan el colorcito que buscas pero te están haciendo ver la piel con más textura vuelve con tu esponjita si usaste una o tu brocha que usaste para aplicarte la base para asegurarte que todo quede bien difuminado a mi me ha pasado que salgo por ahí con el contorno de aquí debajo sin difuminar porque se me olvida que lo puse de rubor yo voy a estar utilizando este de Jensa Beauty que es un rubor en crema y este es en la tonalidad Coral Vibrant vamos a usar este porque este color como que grita juventud pero hay que tener cuidado y no aplicar demasiado como pueden notar yo aún no he aplicado mi corrector y eso lo estamos haciendo a propósito o sea hay una razón y es porque quiero dejar para aplicar esto de último para que así el corrector y el rubor como que se integran en uno y no nos quede esa separación muy obvia entre ambos hemos visto varias tendencias en cuanto a la aplicación del rubor todas nuestras caras son diferentes a mi si me gusta la tendencia de que suba bastante por acá pero me gusta que no sobrepase de donde empiezan mis bolitas acá mi manzana ahora sí vamos a continuar con nuestro corrector si no tienes ojeras oscuras eso y esto es más que suficiente para ti como yo tengo las ojeras oscuras yo voy a aplicar un poquito más acá pero sí le puedo decir que hemos sido todas culpables de aplicar más corrector de la cuenta yo estoy utilizando el de Make Up By Mario por cierto y la tonalidad es 260 voy a empezar primero a difuminar con una brochita y si vamos a crear nuevamente ese triángulo que hacíamos antes pero lo estamos creando con menos producto y ahora sí ya que lo regamos básicamente donde lo necesitamos ahora sí volvemos con nuestra esponjita ya el corrector difuminado voy a venir sin más producto y lo vamos a como que a integrar acá para que no nos quede esa separación y luego un poquito de polvo un poquito yo voy a estar utilizando mi polvo de Charlotte Tilbury y aplicar me gusta empezar primero con la brochita para aplicar el polvo pero sí les confieso que si solamente uso brocha para aplicarme el polvo se me agrieta el área debajo de los ojos no sé por qué se me agrieta el corrector siempre me gusta después que sello así me gusta venir con un poquito más del producto en una de estas esponjitas chiquitita forma tipo triángulo y tengo que compactar un poquito más del polvo y diría yo que desafortunadamente porque esto es uno de esos casos que mientras menos tenemos sería maravilloso aplicar menos polvo pero para mi área debajo de los ojos como tengo grietitas ahí arruguitas si se me tiende a agrieta si no utilizo este tipo de de esponjita como para presionar el polvo adentro con lo que me sobró que es casi mínimo voy a aplicarme un poquito en esta área en la zona T para modificar un poquito pero sin ponernos la piel acartonada debajo de los ojos yo sé que no no se está usando muchísimo pero a mi si me gusta ponerme un poquito de una sombra que típicamente sea la misma que llevamos en la cuenca porque esto me disimula las ojeras no todo el mundo lo tiene que hacer pero yo lo voy a enfocar como como está la pupila donde llega la pupila solamente por último voy a tomar esta blanquita que está acá y con ella voy a iluminar un poquito el lagrimal pero lo vamos a hacer bien sutil nada exagerado simplemente como para que te abra un poquito esa mirada y por último ya para terminar los ojos vamos a aplicar máscara eso para mi es sumamente esencial para que me abra la mirada hay muchas opiniones encontradas cuando se trata de un spray fijador he visto personas que creen muchísimo en un spray fijador he visto otras que dicen que cuando usan spray fijador eso le agrieta más el maquillaje para mi en lo personal un spray fijador no es como que es gonna make it or break it pero si siento que el maquillaje se ve mucho más natural y que se adhiere mejor a la piel y pues algunos no todos si ayudan a lo que dura tu base yo voy a estar usando este que se llama final treat porque este tiene hyaluronic acid o ácido y alurónico que va a ayudar a hidratar la piel y va a ayudar a que los productos se adhieran un poquito mejor uno al otro que no se vea la piel acartonada ahora no es que te apliques un montón porque eso es lo que pasa que yo veo que la gente duran 3 horas aplicándose el spray y obvio que si todo se puede ir derritiendo te va a causar el efecto contrario a lo que queremos yo me pongo un poco unos 4 spray 5 máximo este es bien finito no se siente como que te cae en la cara y algo que me gusta hacer es dos cosas en donde tengo líneas vengo con la esponjita para asegurarme que se seque bien y que adjiera y después con un abanico un poquito fancy fancy iluminador es uno de esos pasos uno de esos productos que tenemos que tener cuidado con él porque si si usando iluminador si no usas el correcto si te aplicas de más si lo usa muy claro la textura del que te aplicas puedes terminar viéndote más acartonada en vez de verte ese do ese efecto un poquito coqueto de los cachetes acentuados así que ten mucho cuidado con el que elijas voy a estar utilizando esta paleta de pop beauty y yo para mi tonalidad voy a usar la más oscurita de aquí abajo este me gusta porque es bien bien finito no te acentúa la textura de tu piel o de los poros hay algunos que me encantan el color pero a mi no me va ya por último vamos a hablar de labios yo sé que hay muchas de nosotras que no encanta un labio con color que te encanta todos los días un labial mate pero en mi humilde opinión la mayoría de los labiales me hacen ver más madura para que yo diga que de verdad me quiero ver juvenil yo opto por una tinta de labios esta la Benetint de Benefit es mi mega ultra favorita pero también puedes utilizar un producto como este rubor de Pixi que es para rubor es un rubor como tipo gel déjame mostrarle y también lo puedes usar para teñir los labios cualquiera de los dos miren este es el de Pixi este lo puedes usar de rubor lo puedes usar para los labios pero te va a dar un efecto menos potente que el de Benetint es un poquito más natural yo voy a estar utilizando el de Benefit el día de hoy primero lo aplico más que nada como en el centro esto tiene un nombre yo tengo ya un tiempo haciéndolo pero se está poniendo popular en las redes y le están llamando labios de bolón o paleta que se yo como ese efecto de cuando te chupas una paleta que los labios te quedan rojitos en el centro después que secan noten ahí que la mayoría del producto lo tengo aquí vamos a delinear con un lápiz delineador tremendo todo lo que me dice que se parezca bastante a tu labio natural y por último vamos con un gloss yo voy a estar utilizando este de Too Faced que se llama Kissing Jelly Gloss este es en el sabor Bubble Gum yo los amo este es nuevo yo no lo había usado pero yo amo estos saben delicioso huelen delicioso el gloss que a ti te guste esta técnica para los labios a mi me encanta siento que tiene un poquito de color los labios están definidos todavía pero no demasiado y el gloss siempre grita juventud o sea me recuerda a mis años de juventud y bueno ya con eso mis muñecas tenemos el look completo yo me siento fresca me siento ligera me siento juvenil me siento como yo no me siento como que tengo una máscara de maquillaje simplemente resaltamos nuestra belleza natural esos fueron mis truquitos espero que te haya gustado que te sirva el video si te gustó por favor no olvides darme deditos hacia arriba dejarme tu comentario compartirlo con alguien que tú creas que le pueda gustar este video que le pueda gustar mi contenido como siempre mis muñecas muchísimas gracias por estar aquí conmigo si llegaste al final del video o sea te amo te adoro besitos y nos vemos la próxima bye bye